El haber estado despierto en el momento en que se suscitó el choque entre el autobús de pasajeros y un trailer en Veracruz, le permitió a Manuel Quino salvar a tres pasajeros más, entre ellos su esposa de morir calcinados. El empleado de Bemex puso en práctica los cursos y simulacros en que participa en su centro de trabajo. Gracias a ello, salvó la vida de cuatro pasajeros de la unidad. El tabasqueño aclara una y otra vez, no soy un héroe. El grupo de coordinación Veracruz, que se integra con instancias estatales y federales, sesionó en Jalapa para evaluar y reforzar las estrategias de combate al secuestro en toda la entidad. El gobernador Javier Duarte encabezó la reunión de trabajo donde se analizan las acciones y los resultados para combatir este ilícito. Reiteró que la incertidumbre sobre su aplicación es uno de los aspectos más sensibles de la sociedad. Fueron aprobadas ayer por los diputados locales reformas a la recién reformada Ley de Educación para el Estado de Veracruz. Esto para evitar la controversia constitucional que interpondría el gobierno federal, como ya lo hizo con los estados de Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Sonora. Con 37 votos a favor, 12 en contra y ninguna abstención, los diputados del Congreso del Estado aprobaron la iniciativa. El Instituto Federal de Telecomunicaciones estableció que cada una de las dos cadenas de frecuencias para televisión abierta que someterá a licitación tendrá un valor mínimo de referencia de 830 millones de pesos y acordó que para participar en la licitación deberá pagar 415 millones de pesos como garantía de seriedad. El instituto dio a conocer esto primero a través de Twitter y después publicó en su sitio web documentos sobre la licitación. El gobierno de Corea del Sur reportó dos muertos y 300 desaparecidos tras el hundimiento de un barco de pasajeros este miércoles al suroeste del país. La causa más probable del siniestro, según los testimonios, pudo ser la colisión del barco con un arrecife submarino. El buque Seawol naufragó con 459 pasajeros a bordo, de los que 325 eran estudiantes de bachillerato.